Que lo haga Rorschach, no soy villano de tira cómica, en serio crees que les explicaría mi plan si tuvieran una ligera posibilidad de evitar que se consume? Hace 35 minutos inicio Hace 35 minutos inicio Pues ahora Connie está pasando por este, digamos, bache de tener que enfrentarse a otros humanos Y también este capítulo de retrospectiva sirve como especie de secuela al capítulo anterior, Traidor Donde se exploraba este círculo de traidores, traiciones que se lleva repitiendo a lo largo de Attack on Titan y que ha llegado a cierto punto a su límite Desde el capítulo anterior con Flush en lo que podemos titular como el umbral, que es decir lo que divide la historia en dos partes Que es la isla paraíso y el resto del mundo, pues bueno, en el puerto, el umbral, Flush protagoniza a uno de los, bueno, mini arcos más extraños Con los ingenieros de los gizuros, los cuales habían desarrollado una avioneta El capítulo anterior giró en torno a si la avioneta prendía o se había que hacerle algo y tal Bueno, es un MacGuffin Esto servía para enseñarnos ciertos elementos narrativos Y es acá cuando hay que comenzar a diferenciar que hay que prestarle atención y que son bla 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 narrativos Y que significan otra cosa Bueno, esto sirve, o al menos yo interpreté que todo esto de Flush sirvió para enseñarnos La idea que tenía Armin al principio cuando hereda al titán colosal, la de ser un sucesor de Erwin Pues vemos como Flush es un perfecto sucesor real de Erwin En el sentido de que es una copia de sus palabras Imita sus palabras, como era él, como motivaba a los demás Pero no imita el pensamiento crítico de Erwin Y es ahí donde se va a marcar la diferencia narrativa con respecto a Usayama Ya que ahora los que eran los aliados son los enemigos Y los que eran los enemigos son los aliados Ya que tenemos de lado pues de los protagonistas a la titán femenina A el titán blindado y bueno, a los de Marley Enseñando como es a cierto punto los mismos personajes que iniciaron el protagonismo en la historia Son los que la van a tener al final De hecho todo este cambio o mezcla es representado perfecto con Mikasa sobre la mejilla de Annie Lo cual hubiese sido imposible en la primera temporada Bueno, teniendo en cuenta como los titanes cambiantes Annie y Reiner se unen a los protagonistas Esto nos dice que Eren es una amenaza inminente Por lo que los otros cabos sueltos como los jageristas, Flush Bueno, todos estos cabos sueltos que faltan son una amenaza mínima O algo totalmente obsoleto ya en el contexto de la historia ¿Por qué? Por el recurso narrativo de lo hice hace 35 minutos Pues bueno, así como en Watchmen y así como comenzamos este video El retumbar ya ha comenzado Eren por fin ha utilizado la coordenada Y los colosales se dirigen inminentemente hacia el continente Donde van a aplastar primero el gueto libario Eso es súper importante porque como ya te dije Está obsoleto detener la destrucción de los colosales Al igual que en el cómic de Watchmen Rorschach y Night Owl Dan Draver Intentaban detener el plan de Ozymandias Cuando ya había comenzado 35 minutos antes de que ellos se den cuenta de todo su plan Esto es una idea de como Isayama nos presenta que no va a haber Una especie de atajo para llegar hacia Eren y detenerlo con palabras Ya que uno de los elementos narrativos que había abundado mucho Shingeki Era Armin subiéndose en la nuca de Eren Y pues contactándolo, hablando con él Convinciéndole de que pues bueno, siga el plan Bueno, siempre lo habían tenido como un plan Por lo que creo que esto apunta a que el giro no va a estar por ahí En que lleguen a hablar con Eren Si no va a venir de otro lado Por eso me parece importante como esos protagonistas Esos personajes tienen estos capítulos para desarrollarse como equipo Antes de regresar a Eren y el retumbar A lo que quiero llegar es que como lector Ya no tienes que fijarte en como el autor va a hacer la magia Para el final simplemente apreciar el arte Como por ejemplo el arte de las viñetas Y el arte visual que está teniendo el mangaka Para explicar ciertos conceptos Por ejemplo, esta viñeta es una referencia total A el dilema de como los titanes O los titanes usados como armas iban a quedar obsoletos Con los avances de la civilización Todo con esta viñeta También esta de Connie enfrentándose a otros soldados como él Y utilizando la capucha de la legión Muy similar a como Annie se había infiltrado al bosque de los árboles gigantes Por eso me parece que el arte conceptual que estamos teniendo ahora Cambia totalmente o ayuda más a interpretar Que las frases que van diciendo los personajes Que como ya te dije Algunas frases o elementos no tienen seguimiento O ya no van a tener seguimiento Porque el inicio del retumbar ha cambiado totalmente las reglas de la serie Es por eso que es importante remarcar esa parte Y que van a haber ciertos elementos o cabos Que quedan obsoletos a raíz del inicio del retumbar De hecho, este distanciamiento Esta enemistad entre los marleanos y los aldeanos Tiene que ser olvidada como ya vimos Para que puedan llegar hacia Eren O al menos llegar hacia el final de la historia Y ahora, todo esto sirvió para reclutar a los Hisuru E ir a un lugar llamado Odisha Que ya veremos que cambios va a traer en la serie Por eso pienso que todo esto de Flush No fue más que un alargamiento pequeño Y también para enseñarnos como ciertas ideas Ya se volvieron redundantes en Shingeki Y este lugar llamado Odisha Puede cambiar totalmente la percepción que tenemos de la serie Es por eso que no hay que estar tan cerrados Y querer ver los resultados en base a ciertos elementos ya planteados Sino que ya se pueden plantear ciertas cosas Con el inicio del retumbar Odisha también es una isla como la Isla Paraíso Y la conexión que tienen los Hisuru O la más fuerte Es que ellos saben o sabrían Cómo manipular por medio de sus ingenieros Y avances en tecnología y armamento Cómo explotar mejor el material o los minerales de la isla Para hacer los armas Cómo también utilizaron para construir esta avioneta Que supuestamente tarda medio día, un día En equiparse para volar Siendo el avance tecnológico más importante En el universo y la sociedad ficticia de Attack on Titan Pero algo muy curioso es estos ingenieros De hecho parecen o tienen cierto parecido con Bertolt y con Udo Lo cual podría llevar a nuevos planteamientos Es por eso que no hay que cerrarse a lo que ya ha conocido Sino que explorar o estar abierto a otros elementos Ya que la lógica y todo lo que ya ha sido planteado Ahora por el final Está intensificado Por ejemplo, esa intensidad se marca con el diseño del titán de Falco El nuevo titán Mandíbula y su diseño Habla mucho acerca de las inspiraciones de Sayama Aunque ahora mismo parece tanto una referencia a un halcón A un animal También parece una especie de referencia a Joe La película de los tiburones Así que en realidad hace una referencia a muchas cosas Pero parece una especie de combinación Entre cierto elemento del titán bestia Y el titán Mandíbula Que comió directamente de Porco Galear Yo creo que ya tendríamos más información De los poderes que Falco tiene Pero mientras tanto Una referencia bastante interesante Bonita y preciosa Que se llama, incluyo Es esta de Teomagat Sacando por primera vez a Falco de su titán Referenciando todas esas veces Que Mikasa, Levi Y todos los personajes Armin Sacaban a Eren de la nuca de su titán Teomagat, el sargento de los guerreros de Madley Junto con Keisha Disprotagonizan también otro momento impresionante Que es digamos el final de esta farsa de la milicia Que como ya te expliqué Los enemigos ya no van a ser otros soldados Ya no va a ser el ejército del mundo De hecho Es únicamente salvar a la mayor cantidad de personas posibles Del retumbar que Eren va a llevar a cabo Que como ya dijimos Y como ya quedó más que claro Y si no pues ponemos este diálogo de Hanji De que es más rápido que incluso Que un caballo galopante El retumbar va a ser inevitable Entonces sabiendo de cómo va a ser inevitable Teomagat y Kate Chadis Protagonizan una referencia a Reiner y Eren Ya que esta viñeta es una referencia A cuando Reiner está a punto de volarse la cabeza con un rifle Pues bueno Teomagat y Kate Chadis Quienes lideraron y entrenaron a los protagonistas Desde niños como soldados y guerreros Terminan falleciendo Suicidándose, sacrificándose Terminan sacrificándose Porque los demás escapen de esta isla Es así como cinco años después de su llegada al mar Cuatro años después de la llegada de los voluntarios Y unos cuantos días después de la invasión de Marley A la isla paraíso después del ataque de Eren Por fin sabemos a los personajes Que van a llegar hacia el final de la trama O al menos que van a intentar Detener La destrucción que va a llevar a cabo Eren Sin duda ¿Hacia dónde va a ir Shingeki? ¿Qué es lo que sigue? Yo creo que con este capítulo Nos hemos desprendido de cualquier cosa conocida Que pueda ocurrir a partir de ahora Yo creo que a partir de ahora Vamos a encarar lo desconocido Lo que Isayama realmente ha planeado Con respecto a cómo finalizar Toda esta historia con Eren